En la ciudad de Puerto Viejo se abrió una nueva agencia de ProduBanco. Con esta incorporación, la entidad bancaria suma un total de 5 puntos de atención en toda la provincia de Manaví. Queremos darle un espacio que seguramente Puerto Viejo en particular no ha tenido y creemos que estamos en deuda. Hemos querido hacer esta inversión desde hace mucho tiempo. El momento no fue el preciso antes y el lugar tampoco. Pero llegamos a conseguir este espacio que es un espacio que como ustedes pueden mirar está muy bien concebido. Por algunos años estuvimos buscando el lugar apropiado para poner una agencia tal como Puerto Viejo se lo merece. Finalmente después de algunos años de búsqueda y de ver opciones, se ha cristalizado en este muy bonito edificio y funcional. A nombre de Puerto Viejo, bienvenidos. Gracias por estar acá, gracias por aportar, pero gracias por impulsarnos. Eso es lo que hace falta. Ojalá en las pequeñas y medianas industrias que serán uno de sus principales nichos de mercado, realmente encuentren en ustedes el verdadero soporte para un impulso mayor. Esta institución financiera con sólida trayectoria a nivel local realizó el acto de inauguración con la presencia de varios invitados especiales y autoridades de la ciudad. Puerto Viejo, sin lugar a dudas, Jorge, será una de las ciudades más bonitas del Ecuador en muy poco tiempo y eso se percibe en quienes realmente creen en el desarrollo. E indudablemente esto también viene a fortalecer porque hay otra institución financiera que da acogida en todos los servicios y el catálogo de servicios que pueda prestar a los habitantes del cantón. Aplaudimos también y reconocemos como ADGAT de Puerto Viejo que venga y haya apostado por dar esta infraestructura que sobre todo con lo que he visto cumplen con toda la normativa para accesibilidad también para personas con discapacidad. Esto quiere decir que es una instalación moderna que presta un buen servicio, pero sobre todo también con esa mira de ser inclusiva. Para mí este banco es excelente, yo trabajo con Prodobanco hace aproximadamente una década, con una excelente experiencia, hemos podido hacer buenos negocios y estoy muy satisfecho con el servicio de Prodobanco y ahora estoy más con esta inversión que han hecho en la ciudad. Esta oficina es toda una insignia de la institución financiera en la provincia de Manaví, la cual está orientada a ampliar su red de atención y con el compromiso de la excelencia y calidad de servicios para la ciudad. Requería una presencia mayor de nuestra acá, tenemos algo muy pequeño y a través del tiempo siempre buscamos el espacio, el lugar donde ubicarnos en Puerto Viejo y por una u otra razón no lo logramos hasta que finalmente hoy se ha cristalizado esta linda oficina que ponemos a la disposición de toda la gente de Puerto Viejo. En los años hemos ido creciendo en la provincia, principalmente en Manta de inicio, pero habíamos visto que Puerto Viejo es una ciudad que sin duda representa una aspiración para el Prodobanco y con la poca cobertura que tenemos, como tú mencionabas, con una agencia bastante pequeña dentro de nuestra alianza con el Super Maxi, ya hemos hecho mucho negocio con gente de Puerto Viejo. Y ahora lo que queremos es, abriendo las puertas de esta infraestructura tan bonita, porque en realidad la oficina está muy bien concebida, la idea es que los puertogenses tengan este espacio para poder interactuar con el Prodobanco y ojalá generar tanto negocio como podamos, en el sentido de que nuestra aspiración es poder presentar nuestra gama de productos y servicios a los clientes de Puerto Viejo para que confíen en nosotros y llegamos a hacer negocios que generen valor para ambas partes. Les doy la bienvenida a todos ustedes y les esperamos para que nos visiten en nuestras nuevas oficinas, aperturen sus cuentas, pólizas, realicen créditos, personas naturales y personas jurídicas. Serán siempre bien atendidos. La nueva agencia bancaria está ubicada en la avenida Real Estamarindos, entre la calle Álamos y calle Ramón Edulfo Cedeño. Y los horarios de atención serán de lunes a viernes de 8 y 30 a 16 horas.